hola amigos del canal hoy cocinas tú hoy os traemos un nuevo plato en este caso os traemos una tortilla de pescado y langostinos si os gusta no dudéis en seguir este vídeo tortilla de pescado y langostinos ingredientes para cuatro personas 350 gramos de merluza 12 langostinos frescos una cebolla grande un tomate rallado cuatro huevos una cucharita de pimentón aceite de oliva virgen extra y sal no te olvides si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete al canal y dale la campanita bueno vamos a empezar la elaboración de esta tortilla de merluza hemos colocado una olla y la tenemos preparada vamos a poner los dos lomos de merluza que hemos cortado esta maravillosa merluza y los vamos a hacer al vapor los tendremos aquí en esta olla alrededor de unos cinco minutos y yo creo que quedarán perfectos y listos bueno mientras la merluza la tenemos cociendo pelaremos los langostinos esto es una nueva incorporación que le vamos a hacer nosotros realmente la 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 tortilla de pescado es una receta que yo creo que es originaria de la localidad alicantina de javia realmente nosotros simplemente lo que vamos a hacer es añadirle otro complemento más que creo que le va muy bien en este caso le vamos a añadir unos unos langostinos frescos crudos y después ya los sofreiremos con la propia merluza bueno ya tenemos los langostinos pelados y cortaditos como podéis ver y ahora seguidamente os voy a contar un pequeño truco les vamos a estrujar las cabezas de los langostinos porque a todo esto se le va a sumar todo el coral todo el sabor que tiene en su cabeza y va a quedar perfecto para la tortilla mirar cómo va soltando el coral bueno como podéis comprobar la merluza la tenemos en el punto la tuvimos más o menos al vapor unos cinco minutos y mirar cómo quedó quedó perfecta y jugosita bueno ahora el siguiente paso será simplemente sacarla de la olla la pelaremos la piel que rodea el lomo le quitaremos la desespinaremos y la desmenuzaremos y a todo esto la mezclaremos con los langostinos que ya tenemos previamente pelados y cortados y los sacaremos de la olla lo vamos a poner aquí en este plato y ya vamos a proceder a limpiarlos quedaron pero perfectas vamos están geniales bueno pues ahora seguidamente vamos a quitarle lo que es la piel quedó perfecta y se quita vamos de una vía ya hemos puesto una sartén le vamos a dar un poquito de potencia para que vamos a tirar un chorrito de aceite de oliva virgen extra y el primer paso que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser sofreír bien la fe la vamos a dorar bien y cuando esté bien pochadita seguidamente le vamos a tirar la merluza y también los langostinos pero el primer paso va a ser pochar muy bien la cebolla dejaremos que caliente un poquito el aceite que caliente un poquito el aceite bueno vamos a utilizar una cebollita más o menos de un tamaño medio grande ya tenemos la cebollita bien sofrita y ahora le añadiremos los langostinos bueno la cebollita la tenemos ya bien pochada y hemos tirado los langostinos lo vamos a remover un poquito para que vaya agarrando y vaya desprendiendo el sabor de las cabezas y ahora seguidamente vamos a añadirle la merluza ya desprendedora ahora el siguiente paso es añadirle la cucharadita de pimentón removeremos bien muy rápidamente y seguidamente le echaremos el tomate esto lo haremos muy rápido porque el pimentón también es un producto que suele amargar si lo dejas mucho tiempo en la sartén el siguiente paso en esta elaboración de la tortilla será batir los huevos bueno ya pusimos la sartén al fuego para que vaya calentándose después le echaremos un chorrito de aceite y mientras tanto añadiremos todo el sofrito a los huevos batidos lo verteremos en el bol y removeremos bien para que quede compacto y se mezcle todos los sabores es una auténtica maravilla ya tenemos la paella bien caliente ahora seguidamente ya tenemos la paella bien caliente y vamos a tirarle ya la mezcla bueno vamos a darle la vuelta y Y prácticamente ya la tenemos hecha. Bueno, ya le hemos dado una vuelta, le damos la última y esta ya va a ser la definitiva. Y ahora vamos a emplatar, ahí puedes ver una maravillosa tortilla de pescado, una genuina receta de la localidad de Javedo. En este caso con una incorporación de unos langostinos, que creo que le va a ir perfecto. Ahora simplemente para terminar esta maravillosa tortilla de pescado, solo quedaría embadurnarla en la capa de arriba con mayonesa y picar el perejil bien picadito y espolvorearlo por encima. Quedaría la tortilla perfectamente terminada. Un consejo, si vais a hacer esta tortilla, yo os diría que mejor la preparéis de un día para otro. Comerla siempre fría, es una auténtica pasada. Pues ahora seguidamente, simplemente será cubrir la parte de arriba de la tortilla con mayonesa. La esparciremos bien. Bueno, ya tenemos la tortilla, le pusimos ya la capa de mayonesa y ahora seguidamente voy a picar un poquito de perejil en picadito. Bueno, ya tenemos terminada la maravillosa tortilla de pescado. No os he dicho que, bueno, en este caso nosotros hemos utilizado para hacer esta tortilla la merluza, pero en cualquier caso puedes utilizar cualquier tipo de pescado blanco. Sería perfectamente, vamos, quedaría genial. Y en el caso de donde uno se encuentre puede utilizar también cualquier otro complemento. O unas gambas, o unos camarones, o cualquier otro marisco que le vaya bien también a esta tortilla. No habría ningún problema. En este caso nosotros la hemos hecho de merluza. Ahora espolvorearemos con perejil. Aquí tenéis esta maravillosa tortilla de pescado y langostinos. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 No te olvides, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y recuerda, cada semana una nueva receta fácil y muy muy rica en el canal Hoy Cocinas Tú, el placer de cocinar.